Y en la Universidad de Antioquia se celebra el nacimiento de los dos monos titíes. Ahora la familia está compuesta por cinco integrantes de esta especie que ha sido conservada en el campus y que en la actualidad se encuentra en vía de extinción. Susana Lanchero nos tiene los detalles de esta buena noticia, Susana. Hola, ¿qué tal compañeras? Muy buenas tardes. Así es, en los últimos días nacieron dos nuevas crías de mono tití aquí en la Universidad de Antioquia, precisamente como parte del proyecto de conservación de esta especie nativa de la zona urbana de Medellín, aquí dentro de la Ciudadela Universitaria. A esta hora me acompaña precisamente el director de ese proyecto de conservación, el profesor Iván Darío Soto. Bienvenido, profesor, a Noticias Telemedellín. Y cuéntenos de la importancia de estos nacimientos. Muchísimas gracias. Sí, en el último semestre hemos tenido nacimiento afortunadamente de dos crías de mono tití, lo cual es, digamos, el mejor indicador de un programa de rehabilitación y de liberación. Entonces, estamos muy felices de ese proceso y estamos obviamente en ese proceso de monitoreo de esos monos para garantizar que realmente logren crecer. Bueno, con estas dos crías, ya son cinco los individuos que ustedes tienen dentro de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación, más que para ellos, para los estudiantes, para los profesores quienes habitan todos los días el campo? Ha habido también un componente educativo de sensibilización, de decirle a la gente, de inculcarle a la gente cuidemos de estos monos, de esta fauna, pero por favor no les demos comida en general a la fauna silvestre y por favor también ahorita que estamos aprovechando este espacio de Navidad, no ponerlos en riesgo frente a explosiones, pólvora, fuegos piroténicos, porque pueden generar también bastante estrés. Bueno, profe, y por último, la importancia entonces de conservar estas especies en un ambiente urbano, pero digamos que silvestre también dentro de todo, como están aquí. Sí, este proyecto de conservación de monotití urbano, yo creo que es un modelo no solamente dentro de Colombia, sino a nivel internacional, en el sentido de que estamos realmente aprendiendo sobre la marcha, sobre cómo se hace la conservación en una ciudad, de qué implicaciones tiene, de qué riesgos hay, por ejemplo, riesgos de electrocución, riesgos de que la gente indiscriminadamente pueda atentar contra los monos, las explosiones, sobre todo ahorita en Navidad, existe una serie de riesgos, entonces estamos aprendiendo sobre la marcha para entender cómo se deben hacer esos procesos de conservación en las ciudades. Bueno, director, gracias por acompañarnos a este proyecto que adelanta la Universidad de Antioquia, se suma al área metropolitana, también para hacer un corredor de conectividad con el Jardín Botánico, la Universidad Nacional y el sector de Robledo, donde también habitan estos monos titíes. Es la información a esta hora desde la Universidad de Antioquia, continúen ustedes con más noticias Telemedellín. cuenta la universidad de Antioquia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.